Olvídese de las llaves. La cerradura digital 3212 combina dos métodos de apertura, código de acceso y tarjeta de proximidad. Tiene capacidad para registrar un código y hasta 20 tarjetas. Este dispositivo brinda un estilizado diseño y alta seguridad. Cuenta con un cerrojo y pestillo resbalón. Puede ser operada con control remoto y bluetooth. Al interior de la puerta tiene una elegante manija que permite cerrar y abrir de forma manual. Funciona con cuatro baterías AA. Si las baterías se agotan, tiene un puerto de emergencia que permite conectar una batería de 9 voltios en la parte exterior. Cerradura digital 3212. Tecnología, seguridad y estilo que su hogar se merece.